Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy con Karim Rivas de Suzuki López Mateos. ¿Cómo estás, Karim? Muy bien, Alonso. Buenos días. Buenos días. Nos va a platicar un poco de lo que viene en la expoventa este fin de semana aquí en Guadalajara y también de lo que podemos encontrar en Suzuki. Karim, tú tienes, me comentabas que tienes ya más de cuatro años con la marca. ¿Cómo has visto el desarrollo que ha tenido la marca en estos cuatro años? Realmente ha sido bastante interesante. Digo, de que yo inicié a la fecha, he visto bastante el crecimiento en lo que viene siendo el Swift, con la aparición de la Vitara, la aparición del Ignis, la S-Cross, incluso cuando yo iba entrando la S-Cross iba empezando también. Es una camioneta que obtuvo un excelente nivel de respuestas en su segmento SUV compacto crossover. Sí. Las famosas mini SUVs que le llaman ahora, ¿no? Exactamente. Sí, que por lo general hay por ahí una confusión entre SUV y Crossover, pero al final, pues cumple la necesidad de ambas, ¿no? Así es. Digo, realmente. Por lo menos la S-Cross. Posteriormente sale la Vitara con características muy similares en S-Cross y realmente va incrementando muchísimo el nivel de ventas, pues ha obtenido un excelente resultado la parte de la Vitara en las ventas en relación costo-beneficio. El Swift ahorita con su lanzamiento, pues tú debes de saber, Alonso, es un boom realmente. Es un carro que también en relación costo-beneficio es, pues muy completo, ¿no? Sí. Es un carro que cuesta bastante barato, muy accesible para lo que te ofrece al final, ¿no? Que fíjate que de repente es lo que la gente dice, oye, es que hace cuatro años a lo mejor el Swift estaba en 200, ¿no? 220, algo así. Sí, sí, sí. Sí. El precio ya, o sea, bueno, incluso hay versiones de 220, ¿no? 220 y tantos más o menos. Pero la versión, por ejemplo, la Turbo o la Booster Jet que está en 264, que inicia en 264 mil. La versión manual. Así es. Creció, pero también creció en equipamiento, en seguridad, en desempeño, en rendimiento. O sea, también el salto de una generación a otra fue bastante importante y creo que incluso el crecimiento que dio como vehículo es mucho mayor al crecimiento que tuvo en precio. Sí, definitivamente sí. Digo, no yéndonos nada más a cuatro años, ¿no? Un poco antes el Swift inició por ahí de 164 mil pesos, 174 mil. Realmente ha ido incrementando, pero también de entrada la marca con la que inició, o más bien la gama de Swift con la que inició era la GA. Esa ya ahorita quedó prácticamente descartada, iniciando desde una versión intermedia muy completa que es la GLS, donde iniciamos con 224, ¿no? Pero es un carro que ya te ofrece muchísimo y es un carro muy completo. Tienes aire, tienes discos en la parte delantera, cristales eléctricos, faro de nieblos. Es un carro bastante completo, Alonso. Tiene iluminación LED de día también, ¿no? Es correcto. Tienes luz y una en cuanto enciendes el vehículo, se encienden las luces por medio de seguridad y vista. Claro. También es muy conveniente tener esa parte desde la versión inicial que arranca Swift, ¿no? Oye, y tienes todavía un vehículo por debajo de Suzuki Swift, que también es la primera vez que hay un vehículo debajo del Swift, ¿no? Sí, es correcto, que es el Ignis. Entonces, anteriormente se iniciaba con Swift, actualmente se está iniciando con la versión de Ignis. Es una versión también bastante equipada, 100% japonesa. Es bastante interesante que vayan a conocer este carro porque es muy atractivo. Todo lo que nos ofrece es una versión de 200 mil pesos, pues. Sí, y que ahorita que ya está totalmente japonesa, hay gente que me dice todavía, oye, es que el Swift viene de la India, ¿no? ¿De dónde viene el Swift? 100% japonés. ¿Tienes algún producto ya que venga de la India? Eh, actualmente no, anteriormente teníamos lo que viene siendo el Sias, pero ahorita ya no tengo nada de la India. Que ya no llega de allá, y digo, lo mencionamos porque hay gente que tiene como esa idea, ¿no? De, ah, si es indio, no, me encanta, ya no tiene ningún vehículo que venga de la India. Y que, hasta lo que sabemos, ¿no? Que ahorita antes de comenzar la entrevista nos estaban platicando, hay gente que estaba buscando un Ignis y que había una lista de espera inicial, porque lo que llegó prácticamente se vendió inmediatamente, ¿no? Y no es nada más como, ah, déjale marco a mi amigo japonés que me mande 100 unidades más. Pues no, o sea, es producción programada, etcétera. Entonces, la respuesta fue muy explosiva. Y ahorita ya lo que estamos platicando es que ya te están llegando cada vez más, más, y que ya en este mes de octubre la demanda debe estar regularizada con Ignis, ¿no? Es totalmente correcto, Ernesto. Digo, inicialmente cuando empieza lo que viene siendo Ignis, desde antes de que llegara a la agencia ya había una sobredemanda de ese carro, ¿no? Ya teníamos una lista de espera alrededor de 6, 7 semanas aproximadamente. Que fue un carro que gustó mucho, incluso antes de verlo físicamente. El carro cumplía con necesidades como un rendimiento de 18, 19 kilómetros por litro reales en ciudad, 22 aproximadamente, un rendimiento combinado, pero que en realidad en general el carro cumplía con una necesidad bastante completa, pues. Oye, al ser tan accesible con 200 mil pesos, se empezó el boom de la venta de ese carro. Oye, y ahora sí, por ejemplo, ok, hablamos ya muy bonito de los coches, de todo eso, pero si alguien quiere comprar un Suzuki, ¿qué opciones tiene? O sea, ¿tienes financiamiento tradicional, financiamiento por bancos, financiera, arrendamientos? O sea, ¿qué tipo de opciones tiene la gente que quiere ir por un vehículo de la marca? Digo, realmente tenemos todas las opciones, hablando sobre financiamientos, arrendamientos. Tenemos una baraja muy completa, digo, si quiere un financiamiento como persona física, que ahora le buscamos la mejor opción, tenemos prácticamente la baraja abierta para este tipo de financiamiento, financiamiento como persona física con actividad empresarial, financiamiento como persona moral, y actualmente Suzuki ya cuenta con una arrendadora interna, que también va a estar bastante interesante la parte del arrendamiento. Y por ejemplo, en temas de plazos, tradicionalmente, ¿qué plazos puede conseguir alguien para un financiamiento tradicional? O sea, que dicen, no, a ver, yo quiero, o sea, ¿cuánto te puedo dar de enganche y a cuántos meses? O sea, ¿qué abanico de opciones hay para esas personas? Pues mira, realmente en Suzuki somos muy flexibles en esa parte. Podemos iniciar con un financiamiento incluso a partir del 10% de enganche. Podemos iniciar también con 12 meses hasta 72 meses, y es bastante flexible la parte de la autorización, ¿no? Prácticamente tenemos incluso una financiera que ni siquiera nos pide comprobar ingresos, que es bastante interesante también eso. Ok, y pregunta, ¿ustedes toman a cuenta autos usados aunque no sean sus únicos? Sí, es correcto, tomamos todo tipo de autos, incluso si tienes un auto 95, 2000, buscamos la manera de que se pueda dar el sí para que estrenes un auto. Ok. Eso puede ser bastante interesante también. Entonces, pues nada más, recuérdanos dónde están ubicados, tienes en Guadalajara hay dos ubicaciones de ustedes, me parece. Es correcto. Y más o menos los horarios, y si ustedes van a estar en la expoventa este fin de semana. Sí, de hecho este sábado y domingo los esperamos ahí en la expo, vamos a estar aproximadamente de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ok. Sábado y domingo los dos, vamos a estar Suzuki Camca, López Mateos, como la de Vallarta. Ok, y ahí es donde ustedes van a decir, mira, estas unidades puede que tengan, sé que hay algunas unidades que pueden tener bono, sé que hay algunas cosas que todavía no os puedes decir, porque van a estar el sábado y el domingo por allá, ¿no? Es correcto. Mira, va a haber muchas cosas muy interesantes, realmente es para que te vayas ya totalmente dispuesto para comprar un carro ese mismo día, ya sea el sábado o el domingo. Lo que vamos a proponer de manera de oferta para que estrenes es algo muy atractivo y vale muchísimo la pena que vayas, nos visites y para que estrenes ahora sí tu Suzuki de preferencia. Muy bien, muchas gracias Karim. Gracias a ti, Arso. Gracias, y bueno, pues, damos una vuelta a esta expoventa y con nuestros amigos Suzuki.